Puente Showbiz. Notas. Entrevistas. Coberturas. Y más. Puente Showbiz. El bis de los espectáculos. Y para que ustedes puedan apreciar lo que está diciendo, cómo está sintiéndose y el tono en el que apenas puede hablar por la situación que evidentemente es bastante fuerte que está viviendo. Vamos a escucharla. No, no quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Pero siempre me dijo, yo no pude llorar bien a mi papá, mamá. Y cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él. He recibido tantas flores. Ayer no quería ni ver flores. Me decían, no quiero flores, no quiero nada. No aterrizaba ayer todavía. Pero hoy que llegaron las flores, la verdad es que la casa está tan linda, llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente que yo no me lo esperaba. La verdad, lo agradezco y les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar. Y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Escuchamos las palabras de Maribel Guardia, quien efectivamente, y como es de esperarse, está bastante afectada. Le cuesta todavía hablar. Por eso se tomó este par de días para poder estar lo más entera posible dentro de la situación. Bien comentó que las decisiones se hicieron pensando en su nieto para evitarle un posible trauma futuro. Y toda la información sobre lo que dijo Maribel Guardia está ya disponible en proyectopuente.com.mx. Y cambiando de información a temas pues un poco más alegres, ya viene el palenque de la Expogan Hermosillo, Sonora, a partir del 20 de abril y hasta el 21 de mayo. Y aquí en Proyecto Puente pues ya tenemos sorpresas para todo el público puntero. Iniciamos con las promociones y vamos a empezar con boletos. Aquí los tenemos, miren, para el concierto de María José. Entonces ya vamos a empezar a consentir a todo el público de Proyecto Puente con boletos para que puedan asistir al palenque de la Expogan que está organizando matraseando producciones. Y lo único que tienen que hacer es estar al pendiente tanto del noticiero como de la multiplataforma, las redes sociales, el portal, para saber cómo se pueden ganar los boletos por lo pronto para María José. Y conforme vayan avanzando los días, les vamos a ir diciendo todos qué boletos vamos a tener disponibles para que puedan ustedes ganarse pues su acceso al palenque de la Expogan. Gracias, Mungarro. Gracias. Ahí está la información y ha concernado mucho lo de Maribel Guardia y todo lo demás. ¿Y se confirmó la muerte entonces? Sí, ya. ¿Las causas por lo mismo? Sí, fue por infarto al miocardio, exactamente, ya lo confirmó el médico forense. Y entonces pues ahorita Maribel Guardia todavía sigue asimilándonos, atendió la prensa pues porque la verdad estaban muy insistentes, pero pues ya es nada más esperar conforme pasan los días si vuelve a dar alguna declaración, ya un poco más con la información más procesada, ¿no? Gracias. Vamos con más información.